Hola Gustavo, pensé que te habías ido ya, oh no, pero está en el suco, no te quieres ir verdad, no, imagínate como las cosas de que Gustavo, bueno, dos horas, como dos horas para estuvieran adentro, como, si, como hora y media, hora y media, mire cámara, sabes que es lo más triste, cuál es lo más triste, que hice la hora y media de así de espera, para que Cabal, cuando estuviera ahí en el mostrador, me salen, mire, que han retrasado el vuelo dos horas, dos horas, dos horas más, o sea, él iba a salir a las 4 y 16, y ahora, ahora va a salir a las 5 y 26, a las 6 y 26, ¿cuál es la Gustavo Americana? ¿Algo que te va? Pues, vas a salir a las 5 y 26, y sabe que me dicen todavía para terminar de rematar, me dicen, usted no puede salir del aeropuerto hasta que el vuelo haya despegado, así me dijeron, ¿O sea, quería que estuvieran allá? O sea, no, no que quería que estuvieran allá, pero previamente me están diciendo de que, si a las 6 y media no he pegado el vuelo, si a las 9 de la noche no he pegado el vuelo, entonces tengo que estar aquí todavía. Vuela. Póngame, sale. ¿Por estar cuidando, no? No, es porque me dieron que las cinco lo llevara y que ya ellos lo van a llevar, porque tienen que llevarla donde van a salir. Pero que supuestamente aunque lo vaya a dejar yo a él, pero que me quede yo por cualquier cosa. Ah, no hombre. Jura como que... Ah, ah, chico. Ve, ve, ve. Realmente que me quede en el traqueo esperando hasta que yo vean el que me dijeron. ¿Sabe cómo traquear el vuelo? Me dijeron, hasta que usted vea a quién le pegó el vuelo, entonces se puede ir. Realmente. Vamos a estar allá, una delicia. Ya voy a estar allá. Ha agarrado un Uber. Imagínate. Ha agarrado un Uber. Y Gustavo, aquí bien aburrido. Bien aburrido por estar esperando. Gustavo, estaba aburrido. Ajá. Seba. ¿Estaba diciendo esta visita yo, va? Sí. Que lo felicito porque ahora habla un montón de español, a comparación de como hablaba antes. No, de Uber. Que decía la Rio, la carro... El chucha... Es que antes como que le costaba un poco más. Y lo bueno es que también te ha... ¿Cómo le ha madurado por principio? Sí, ha cambiado. Ha cambiado. Porque hace este bichito. Tremendo. Eso lo estaba diciendo. Porque, aparte de eso, me dicen así, ahí el que está viva. Ajá. Me dice... Como él va a verlo solo. Me dice... Por política de la empresa, los niños siempre van atrás. Me dice... En la última fila. Porque llevan siempre las zapatas. Acá. Sí, la hermosa y todo. En la tripulación. Pero me dice... Este vuelo está lleno. Me dice... Entonces no hay asiento. Solo está, me dijo... En la primera fila. A la par de otro niño. Que también va solo. Entonces me preguntan. ¿Quieres que lo coloquemos ahí? Y entonces le pregunto a Gustavo. Le digo... ¿Quieres ir a la par de otro niño? Y me dice... No, me dice. Y entonces le pregunto. ¿Qué edad tiene? Y me dice 13 años. Y me dice... Gustavo. Ah, entonces sí. Y entonces me dice... Yo pensé que era un niño que iba a empezar a llorar. Y llorar. Y llorar todo el camino. Y decirme que estás jugando. Y que estás haciendo. Y le digo yo... Gustavo ya te olvidó como era. Porque este niño... Cuando tenía 5 años. La primera vez que vino a El Salvador. Gustavo. ¡Uy! ¡No! Pero empezaba... ¡Mamá! 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 Y se dormía así. Pero llorando porque como era tremendo. Era cosa seria. Entonces lo regañaba yo. Y se ponía a llorar cada vez que lo regañaba. Y entonces empezaba a llorar. Y empezaba que la mamá iba a venir como a salvarlo. A salvarlo. ¿Qué era? Ajá. ¡Mamá! En serio, Gustavo. Y se dormía y empezaba... ¡Mamá! Y de verdad... ¡Mamá! Y así dormía. Y así dormía. Y así dormía. Y de verdad... Es que le dijiste, Gustavo. Y ahí dormía... Yo... Yo no me acuerdo. ¿Ah? Yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Hey. Entonces usted salió... Del aeropuerto salió como a las 3, ¿verdad? Bueno, a las 2 llegamos. A las 2 y... Con las 3 y media salió. A las 2 y 15 llegamos. Ajá. Y salí como a las... Como a las 3.40 más o menos. Ajá. Vaya. Y yo me voy a comer allá. Y yo me voy a comer allá. Y yo me voy a comer allá. Ah, sí. Y yo me voy a comer allá. Y yo me voy a comer a un buffet que está por ahí que nosotros conocemos. Que estamos menos. Ajá. Vale como 20 horas por persona. Y entonces y salimos, va. Y voy poniendo... Está como a medio kilómetro de aquí del aeropuerto. Como un kilómetro lo más. Y vamos viendo una gran fila de carros. Y entonces y me pongo a ver el navegador. ¿Cuánto tiempo había de tráfico? Decía. Su hora aproximada en tráfico son... 40 minutos. Vuela. Medio kilómetro. 40 minutos. Vuela. Borreme. Dijimos la vuelta rapidito. Y venimos a comer aquí. Los 3. Pedimos un montón de comida. 11 dólares. 11 dólares bien barato. Y Gustavo y todo eso. Y bien, bien aburrido. No. Ah. Como... Cabal. Como nomás salimos. Y lo primero que hace es agarrar el teléfono. Porque estáis más... Perdido. Perdido por completo. Y como salimos a dar la vuelta. Y se levanta y dice. Ya llegamos. Dice. Y... Y se levanta. Según el hotel donde íbamos al restaurante. Y viene a mi madre. Después va y dice. Y otra vez estamos en aeropuerto. Perdido. Gustavo. Gustavo. Se había perdido. ¿Ah? Se había perdido Gustavo. ¿Cuándo? Cuando fuimos a dar la vuelta y llegamos otra vez al aeropuerto. Y pensaba que habíamos llegado a otro lado. Ah. Sí. Gustavo pensaba que andamos allá en el buffet. No. ¿A dónde estamos aquí? Estamos en el porto. ¿A dónde? En el porto. En el buffet. En el buffet. En el buffet. Entonces... Te toca irte allá papá. Hoy sí. Gustavo. Me dijeron que a las 5 te llevara. Y son casi las 5. Gustavo. Gustavo. Solo 10 minutos. Solo 10 minutos. ¿No lo vas a extrañar? Sí. 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 A tal vez. A quien me extraña más. A quien me extraña más. A quien me extraña más de todos. ¿Qué más? A no decir. Yo no sé. A tu papá. Al pop. A quien le gusta que vengan a montonazo va. Es el pop. El pop. El pop. Solo con él. Solo con él. Pasan a hablar y hablar. Pero este Gustavo es bien pesado porque le pegaba cada rato. Cada ratito lo castigaba. Le pegaba. Le daba aquí. Le daba acá. Le pegaba así en la cara. Y el de Quito como bien. Así va. Bien tranquilo. Tranquilo. Y él llegó todavía donde miren. Antier creo que fue. y me dice me dice gustavo me pegó en la cara pero todo así todo decepcionado unos pocos días viene bien pesado para mí también me iba a decir que lo había golpeado pero que yo le doblaba el brazo a mí el que me llegaba a poner que acá ratito era el viejo chiquitín me decía mira el gustavo y él y el pop según en los dos y no me quiero porque no me voy a jugar con ellos según en los dos muy chiquito a gustavo que es muy pequeño de visita muy chiquito porque para jugar con él porque no le dejaban jugar en nintendo es que no porque ellos no pueden jugar tiene cinco años a los cinco años podía jugar y tenía no 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 me tenía playstation no tenía playstation a los cinco no cuatro tenía eso pero él no te dejaba jugar a vos porque no podía jugar no 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 en estados unidos cuándo y aunque a con él y ahí se podía jugar y ahí se podía jugar sí y que el rato ve y no te va a hacer me escribe normalmente va y cuando me escribe al tiempo me dice me puedes comprar una tarjeta de roblo 100 dólares camarada a los 15 días otra vez ya se me acabó me puedes comprar otra tarjeta de la hora que nos vamos a ir de aquí va a las cinco y media más o menos un cálculo cálculo vaya aquí de aquí para la casa de la salvadora una hora y de ahí otra hora para la delicia estamos hablando de la hora para la delicia pero ahora el tráfico a la hora ahora en el tráfico estamos hablando que esas dos horas va a convertir por lo menos en cuatro horas no por lo menos sólo aquí en la salida de aeropuertos va a ser por lo menos una hora y media o dos horas sólo en esta salida y después vamos a llegar a los chorros que ya para bajar otras dos horas como seis horas de tráfico por venir a dejar aquí todo el día todo el día todo el día bueno mi modo vamos a buscar gustavo me saluda a emily ok otra vez te la traes ya tú te vas a llamar no te vas a llamar jajaja ¿cómo te puedes llamar? ¿cómo te puedes llamar? ¿cómo te puedes llamar? ¿cómo te puedes llamar? le anda haciendo el par a la viejita ya jajaja ¿tienes novio a emily Gustavo? no y yo pues yo voy a hacer ¿tienes novio a Gustavo? ¿tienes novio? ¿tienes novio a Gustavo? 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 ¿por qué? es que mi mamá no trae sanidad gracias adiós ajá porque no mi mamá me ponen la higiene sanidad no quieren que ella agarra un novio pero cuando está ¿que tú agarras una novia o emily? emily ella tiene que ser 16 ella tiene que ser 16 16? tienes un novio sí ok hola 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 y tu cosa de aquí está ya en el carro el pasaporte sí seguro ay no están en el carro y si no están en el carro te vas a quedar ya no te vas a poder ir te vas a quedar bien en el salvador te vas a quedar en el salvador te vas a quedar en el salvador para siempre papá pero todo eso para nada ¿por qué? el tráfico todo eso ah todo lo de ahora yo puedo oír en san sanitos por nada y por nada y ahora si él entiende todo si es que ya habla bien él entiende él entiende lo que uno le dice y él habla y ya se le entiende lo que él dice también esto es bueno Gustavo ¿y cómo aprendió más? pues eso le pregunté yo y dice de que de que nada que nomás de que allá en la casa todos le hablan español más y antes y antes la mamá como ella no habla mucho inglés y ella lo ocupaba para ella practicar el inglés entonces pero ahora dice de Gustavo que ella habla más español todos hasta la Emre le habla español también entonces eso le ayudaba y aquí creo que también le ayudó porque todos le hablaban más español yo no he hablado inglés casi porque si uno nunca va a aprender de cualquier cosa es cierto pero que bueno está Gustavo ya casi vamos a ir buscando ya está desde esta altura no es lo que estaba viendo pues mire mi altura casi está esta 12 años si el otro año viene hombre si estamos allá el baño si va a estar más alto que yo yo creo que va a ser como billy de alto si algo así va a ser cholo va a ser ajá más lo que muy te gusta armarte la cita Gustavo sabe amarratela sabe amarratela sabe amarratela fue la falta que no pueda si puede si puede no 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 entonces Gustavo ahora sí te vas sí es que chido quedan videos con este teléfono mira quédame la calidad se mira bien si va a ver cómo quedan ya cuando estuvo el sitio el saludo 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 cuando va a ser la próxima salida del saludo viajando mejor dicho viajando viajando en Colombia no pero en Colombia a ver cómo está el saludo a ver es lo malo que estamos andando ya con la vacuna puesto ya los dejan salir sí ya deberían de ya podríamos entrar previamente a cualquier país pero y más que tenemos la americana moderna la americana lo malo es que algunos países a ver si aún así pedirán con la cuarentena para entrar a ver no sé digo no sé es de averiguar todo eso sí es de averiguar todo por aquí está todo el día en aeropuerto como que estamos en escala larga así que cuando fuimos allá a Colombia nos estuvimos toda la noche imagínese que salimos allá cuando fuimos a Cancumba y que pasamos por Colombia la verdad es que apenas acababan de abrir todos los países y casi nadie en el aeropuerto solo estaba solo estaba todo eso solo estaba solo aquella voz que nos despertaba cada ratito cuando hablaban en el parlante ajá chaval y ahora ya todo normal aquí en esa época no quieren abrir el aeropuerto oye es que aquí a ver qué diablos está parrando todo limitado mejor le pueden entrar dos personas para venir a viajar o para venir o para venir o para venir para largo si sabe cuánto tiempo va a pasar así mire esta acá nada 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 se parece es G pero es patrio de aquellas que tenemos allá nomás es con G con Rine con Rine con Rine con Rine con Rine con Rine ay 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 Gustavo ya casi estamos llegando a la destina pero si no está tu pasaporte te vas a quedar papá te vas a quedar a vivir acá todo eso para nada te vas a quedar a vivir acá no estudiar vivir no trabajar toda tu vida va a ser en El Salvador esta es como en la cuma no y en el calor y en el calor no va a ganar 5 dólares todo el día 5 días por trabajar todo el día este bichito es bien huevobome aquel día le dijimos que iba a bajar sandía y no quiso ni eso vaya Gustavo tu pasaporte también mi y tu suacha tu chaqueta y esta pasaporte si ponlo en el cuello no lo vas a perder oh mi guía tu maleta mi maleta ok y estamos listos son las 5 de la tarde cabal en punto a la hora que me dijeron soy puntual ok vámonos papá sacaste la maleta sacaste la maleta sacaste la maleta sin nada llevo acá mamá nooo sin nada mira lo que lleva Gustavo para que vea que ya según viene de viaje aquí a El Salvador mira la gran maleta yo me pego yo me pego jajaja miente tu chaqueta aquí mejor o así la vas llevar no la voy a poner así porque no la voy a poner así porque ah y estas son las camisas que le regalaron abrilas no la camisa la camisa de la bolsa ah le damos una a email eso le damos a Héctor y Paul y Mario abrilas que reconozcan ahí está la compañía de él Mario en Peau y el lobo este es para Gustavo y una ratada para él este es chivo va? mhm ey imagina el camarón la maleta de mano la de Gustavo aquel profesor que lleva la mano Gustavo el estorbo que lleva no, mira él me va a haber metido la maleta grande y nadie le llevaba nada yo le iba a decir eso en la casa ajá tu novedad va no te lleve la cabeza bien bueno Gustavo say bye adiós adiós y a nano adiós nano Gustavo ya te has servido? adiós vuelves pronto no crezca mucho y me traje tu hermana antes lloraba este bichito ya no lloraba Gustavo ya no esta viejo ya no esta viejo esta más chiquito de las viejas ajá las despedidas tristes siempre siempre es triste adiós Gustavo no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas Gustavo ¿por qué? porque las despedidas son tan tristes no te vayas Gustavo no tristes no te vayas tristes ni modo así es la vida salud Gustavo adiós adiós papi adiós te quiero papi te quiero más feo feo no tú feo y gordo no tú salvia hehehe hehehe